Mucho cuidado porque esta es la nueva estafa con la que pretenden engañar a las mujeres con un supuesto programa del bienestar. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y efectivamente existe un nuevo método para tratar de estafar a las mujeres con la promesa de ingresar a un nuevo programa social. El supuesto programa del que hablamos es uno denominado Bono Mujeres en el que se supone les estarían dando más de $2,800 pesos. Sin embargo, las delegaciones del bienestar tanto en Chihuahua como en Querétaro han dado a conocer que las diferentes publicaciones en las que se promueve este supuesto programa son completamente falsos. Hay que recordar que muchas de estas publicaciones falsas lo que están buscando es obtener bien sus datos personales para hacer mal uso de ellos o la segunda cobrarles algún tipo de anticipo comisión por ingresar al programa social. Hay que ser muy cuidadoso con nuestros datos personales así que por favor ni le piquen. Hay esas publicaciones donde tratan de informar sobre estos supuestos nuevos programas sociales. Recuerda que los únicos lugares donde te pueden dar información acerca de los programas sociales son los propios del gobierno federal o medios como este que siempre nos referimos a lo que publican las fuentes oficiales. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.